Yo no sé decir, yo llegué ahora, yo no sé decir, yo llegué ahora para recibir el fuego del cielo, para recibir el fuego del cielo. , yo llegué ahora, yo llegué ahora, yo llegué ahora, yo llegué ahora, yo llegué hasta elenguero. Aleluya, bendito Dios, alabia por ser sube, esta es la humanidad, esta es su vengancia. Yo no me metí, yo llegué a otra, yo no me metí, yo llegué a otra para decidir, me metí, yo llegué a otra, 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 yo llegué Se quema, se quema, se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema, se quema 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 Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema